Mi primera pregunta sería ¿por qué te has visto por el mundo de la animación? Y luego ¿por qué Pixar? Aunque en parte viene en la biografía. Creo que el mundo de la animación me fascina porque es un medio que tiene mucho que evolucionar, que tiene muchas oportunidades de contar diferentes tipos de historias que permiten crear mundos muy ricos en detalle pero al mismo tiempo que tienes en la cabeza y te imaginas. Y cómo conseguir que, como por ejemplo en Wall-E, dos robots puedan transmitir emociones y creo que eso solo se puede conseguir a través de la animación. Lo que me sorprendió, haciéndolo un poco en la entrevista, es la expresividad del robot. Hay una cosa que yo me quedé alucinado sobre todo de Wall-E. Entonces, ¿cómo habéis conseguido sacar no solo una tal expresividad a un dibujo sino en concreto a un robot o unos robots? Porque son todos en general, ya sea el sonido, la animación, ¿en qué os habéis fijado? Lo importante en Wall-E era darle humanidad, quitarle ese aspecto de robot y frío. Es muy metálico. Para eso necesitamos muchos factores, desde el trabajo de Ben-Bank, como todo lo que es efecto de sonido, el lenguaje que podemos hablar de robots que utilizan, hasta todo el tema de los gestos que utilizan los robots, la forma de mirar, la forma de colocar el giro o girar cabeza. ¿Y la expresividad de los ojos? Los ojos, si te fijas, son como lentes de una cámara. Lo que hemos intentado es que con el mecanismo que hemos puesto dentro de las lentes, como pequeños fragmentos, si todo esto nos asemeje o nos asemile, se parezca al ojo humano y a través de ahí dar vistas para poder conocer qué está pensando. ¿Y de ahí a Chaplin? Sobre todo, la referencia al cine mudo que hemos utilizado Chaplin, Buster Pito, era porque una larga duración de la película se hace sin diálogo. Es solo el robot expresando a través de gestos, a través de movimientos. Esa era la importancia de buscar los genios del cine mudo e intentar incluir a Wall-E de esa emotividad. Y de esa gravedad. Entonces, una cosa que he visto es, normalmente yo tenía entendido que las películas animadas, pues esta un animador se dedicaba exclusivamente a un personaje. Pero documentándome un poco para la información, lo que sí he visto es que no eran personajes, sino que en concreto tú creo que te has dedicado a diseñar una serie de escenas, una secuencia entera. ¿Por qué ese cambio es...? Son diferentes tipos de métodos de animación. Bueno, en Pixar utilizamos el... ¿Cómo decirlo...? En Pixar queremos que el animador aporte algo... El animador puede estar más especializado en diferentes tipos de acciones, ¿no? Pueden ser muy fuertes en el timing de comedia, en el que necesita hacer momentos cómicos, o alguien en el que sea bastante bueno en momentos más íntimos, donde no hace falta mover tanto el personaje o animarlo para comunicar y expresar todo lo que quieras decir. Entonces, a partir de ahí, cada animador se le asigna una serie de planos en el que puede ser su fuerte ese o otro, ¿no? Y buscar la forma de trabajar en equipo y de esa forma. Creo que lo bueno del método de poder trabajar en diferentes personajes es que cada uno aporta algo diferente a todos los personajes, más que centrarte en uno solo. Vale, perfecto. Aquí un compañero del blog me preguntó que... ¿Es cierto que Wally está en parte inspirada en naves misteriosas de Trumbull? Puede ser. Tiene... Para fijarnos, lo que tiene Wally y que hemos intentado en Pixar era aportar algo al género, al género de la ciencia ficción. Es la primera película de ciencia ficción que hacemos en Pixar. Entonces, una de las cosas más importantes que hacemos antes de corte la película es documentarnos, ¿no? Buscar todas las referencias posibles desde naves misteriosas, por supuesto, hasta otros como clásicos, como el mundo, o todos los grandes clásicos de la ciencia ficción. Documentarnos y buscar ese elemento en común para poder utilizarlos para hacer evolucionar un poco el género de la ciencia ficción. Vale, perfecto. Y la última sería... Esto es ya una curiosidad mía. Así que entre los nuevos proyectos que tiene Pixar, aquí está San Nueva York, tan famosa, pues bueno. He visto que, por ejemplo, siendo tu animador, pues digo, pienso, Doc Swirland. O sea, ha hecho el cortometraje de Presto. Gary Ristron hizo el anterior cortometraje de Pixar y ya tiene puesto dirigir... o es el director de Newt. Ajá. Por ejemplo, cuando hablas de Doc Swirland, de su corte de Presto, de poder ir a su oficina y ver cómo está trabajando en ello y estar pensando cómo hacerlo para que funcione, ¿no? Es posible, pero bueno, son siempre... Creo que es lo bueno, ¿no? que te hace evolucionar como artista y te da posibilidad a hacer otro tipo de proyectos indianos. Gracias por ver el video.